Música Aquí estamos amigos como les dije ya listos para el oráculo angelical Belén ya nos hizo el favor de apuntar todas las personitas que quieren su consulta y pues a la hora que quieran comenzamos y bueno esta mira la primera lectura es para José Antonio Hernández Romero del 4 de octubre números 23 y 5 Tengo entendido que el 4 de octubre aprovechando la fecha va a haber otra luz, otra luna roja Ah mira, sí creo que sí Entonces pues obviamente el 4 de octubre se festeja San Francisco de Asís y también bueno yo lo conozco, mejor conocido como el Arcángel Miguel quien ayuda y apruebe, ayuda a las personas No sé Malita, retomamos la fecha de... 4 de octubre, números 25 y... Digo perdón, 23 y 5 Ok, gracias Muchísimas gracias Bueno el 2, humanidad, divina trinidad Aquí pues obviamente se te aconseja retomar tu magia Que retomes la magia para que vuelvas a tener un camino estable, seguro, armónico de prosperidad Ha habido cambios, cambios igual no muy gratos en tu vida pero hay que avanzar y hay que continuar Llora lo que tengas que llorar Grita lo que tengas que gritar Y no te puedes detener Porque hay muchas personas que curiosamente esperan de ti Un mensaje, una ayuda, una palabra, una guía Entonces sí hay que seguir adelante El número 5 te ayuda del Arcángel Rafael Quien en tu camino pone el equilibrio, la bendición, la armonía y la paz que tú necesitas Que así sea Muy bien, otra lectura Esta va a ser para Fernando Palacios Que nació el 21 de septiembre Y que tiene como números 36 y 9 El 3, divina trinidad 6, el equilibrio 9, comunicación Todo lo que tiene que ver comunicación Palabras Éxito, guía El Arcángel Jofila está contigo Fernando Y pues obviamente hoy te dicen que los 4 elementos están equilibrados para apoyarte a salir adelante Estos 4 elementos te van a ayudar a conectarte con el Espíritu puro, divino Para que tú salgas adelante Victorioso Parece que acabas de hacer un negocio algo muy bueno El Arcángel Miguel está de tu lado Y curiosamente la ayuda divina ya tiene ratito actuando contigo Para que haya armonía en todas tus áreas de manera profesional, familiar, social y universal La cosa es que las veas y las pongas en práctica Muy bien ¿Tenemos más lecturas? Sí, ahora es para María Cenobia Moreno Del 19 de julio, números 34 y 7 3, divina trinidad Y 4, caminos abiertos, equilibrados Renovaciones, movimiento, acción, benéfico para salir adelante Bien, para María Bueno, pues ahorita está pasando un proceso difícil O ya pasó un proceso difícil, prácticamente perdió muchas cosas o algo pasó Problemas o situaciones no graves, digo no gratos Hoy por hoy hay que trabajar desde la infancia Es el momento de trabajar con el pasado De hecho, es una pregunta sobre la salud Sanar Sanar desde el pasado Si necesitas sanar desde el pasado ¿Por qué? Porque al presente te va a ayudar bastante No quiere decir que te regreses al pasado Tienes que perdonar lo que ya sucedió Tienes que sacarlo de tu vida O sea, tú dirás ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo suelto? Simple y sencillamente Pon atención en tu vida en este momento Que te hace feliz Para que pueda romper con el pasado Y darte la oportunidad de seguir adelante Para tener una larga vida Pero estable Vital, sana No que sea una vida Con calidad de vida Ajá Que no sea una situación no muy grata Hay que retirar eso del pasado Aquí te sugerimos por favor Que te des baños Con pétalo de rosa Y jazmín Un poquito de hierbabuena Te va a ayudar Para que estos aromas Que vas a combinar Es como romper con amor Con el pasado Suavemente Delicadamente Y darte la oportunidad Está en el presente Para que a tu vida llegue Salud, dinero Y amor, bendición Y prosperidad Se escucha fácil Si tú lo crees Y lo pones en práctica Es fácil Así va a ser Pétalos de rosa Jazmín Y un trocito de hierbabuena Suavemente te va a ayudar A colocarte en el presente Perfecto Ahí está Muy bien Tenemos ahora una lectura Que es para Carla Miriam Lara Del 25 de enero Números 32 y 5 Preguntas sobre su situación laboral Y también sobre el amor Ajá Bien Para Carla Bueno Estamos hablando 3, 2 Divina Trinidad 2 Sociedad Familia 5 Arcángel Rafael Bueno Hoy por hoy Estás en un proceso De armonía De nueva etapa De energías positivas Que hay que poner en práctica Hay una energía masculina Que te apoya Puede ser tu ángel guardián Pero también hay una mujer En el pasado Que apoya Te bendice Y Le pidió mucho A la virgen Que te protegiera Esta persona Del pasado Quiere lo mejor Para ti Hace oraciones Por ti Para que tengas Excelente resultado En trabajo Así que salud Dinero Y amor Todo Todo está ahí Si te sugiero Que le pidas A la virgen Que te apoye Que te cuide Porque prácticamente Es tu mejor aliada Ajá Muy bien Y date cuenta Que es mejor Recibir las bendiciones Que otras cosas Claro Muy bien Tenemos una lectura más Esta es para Yazaret Hernández Del 27 de agosto Números 36 y 9 Su pregunta es Sobre el amor Mira otra vez Tenemos a Jofiel 3 Divina Trinidad 6 Equilibrio Y Jofiel El de la comunicación Bien Vamos a ver Que te dicen Para ti En el amor Los angelitos Sobre todo Jofiel Bueno En el amor Viene éxito Viene victoria Viene armonía No sé si ya está Un hombre a tu lado O vas a conocer Un hombre Un hombre atrevido Un hombre que de alguna manera Le gusta experimentar Le gusta moverse Tiene mucho que ver Con niños Niños que están En tu vida No sé si realmente O trabajas con niños Pero esa situación De soledad De tristeza De pobreza Se va a solucionar Y vas a tener éxito Bendición Y tranquilidad En tu vida Cuestiones legales También se solucionan Algo viene muy bueno Para ti Perfecto Y nos queda como Un minutito ¿Cuántas lecturas faltan? Ah, me asusté ¿Sigue Luz María? Sí Muy bien Lectura para Luz María Del 15 de agosto Números 12 y 3 Preguntas sobre amor Y situación laboral Bien Aquí Luz María Estamos hablando De 1 y 2 1 y 3 1 y 2 Es 3 1 unidad 2 sociedad 3 divina trinidad Buena suerte Entra en tu hogar Y pues obviamente Aquí se manifiesta Un cansancio Muy, muy, muy Ahora sí Crónico Es un cansancio Mental, emocional Y físico Si te sugerimos Que te relajes Que descanses Ahora sí Que si te sugerimos Que hagas la meditación Que hace un rato Este mencionaron Los Ángeles Va a ayudar mucho De oxigenar cerebro Relajar este Sistema nervioso Para que pues obviamente Tú puedas Con singular alegría Recibir un cambio Benéfico Para tu vida Una nueva etapa Viene Los caminos del éxito Se abren Increíblemente Positivos Para ti Pero si necesitas Descansar Ubicar tu mente Y poner atención En otra cosa Ver un panorama Paisaje diferente Te va a ayudar bastante Eso Muy bien Todavía tenemos Más lecturas Esta es para Gustavo Sárra Del 15 de enero Números 27 Y 9 Bien Aquí Estamos hablando Del 2 Sociedad 7 Cambios Movimiento Perdón 9 Equilibrio El Arcángel Jofiel Sigue trabajando Bueno pues aquí te dicen Que es bueno Que estés Conectado con las estrellas Con el universo Tú de repente Ves mucho las estrellas Y al universo Y curiosamente Ellos te responden Se van a solucionar Situaciones que por ahí Están lastimando Sobre todo con dinero Va a haber una solución Muy buena Aunque hay personas Que no les gusta Que crezcas Y que salgas adelante Pues tú tómate De la mano Del Arcángel Cofiel Y vas a ver Que todo se va a solucionar Definitivamente Hay que sanar Algo que te pasó De niño En la infancia Y vas a solucionar Muchas cosas De las que te imaginas Vas a ser libre Benditamente Por fin Que bonito ¿Faltan todavía? Si Tenemos una lectura más Y esta es para Mari Palacios Del 3 de mayo Números 28 Y 10 Bien Aquí el 2 Es la sociedad 8 Número divino Y el 10 Liderazgo A ver Por ahí Mari De repente te conflictúas Porque quieres hacer Las cosas a tu manera Entonces hay que también Equilibrar energía En cuestiones Familia En cuestiones Familia Todo está en armonía Todo está tranquilo Definitivamente Es bueno Equilibrar la espiritualidad Hay que saber Trabajar con esto Tu ángel Ha estado tratando De comunicarse contigo A través de los sueños Confía Quiere cosas buenas Para tu vida Está mencionando Que viene una nueva etapa En tu vida Económicamente fuerte Buena Nuevas personas Nuevos caminos En tu vida Benéfico para ti Y para tu familia Pues muy bueno Creo que ahora sí Ya estamos muy cerca De que se nos termine El tiempo Becky Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes Gracias por Y pues aprovecha Quedan Ah quedan dos minutitos Por si quieres Vamos a ver de una vez Tus datos Para que sepan Aquellos que todavía No lo tengan ¿Dónde te pueden localizar? Bueno Estamos por Facebook Becky Galván Angelóloga Con mucho gusto Ahí me pueden encontrar Si quieren pláticas Quieren por inbox Me pueden hacer preguntas Y con todo gusto Se las podemos responder También estamos en el Triple 7 El 313-1205 Tenemos el Sígueme Nos pueden llamar Si gustan una consulta Con mucho cariño Para que contacten Con su ángel Para que se inscriban Al nuevo curso Porque también Vamos a iniciar Nuevo curso Ahora en Excelente El primer miércoles de mayo Aquí en México Y pues obviamente Vamos a preparar A las personas Para que trabajen Con ángeles Sepan equilibrar Energía Con mucho cariño Y quitar todas Estas trabas Que de repente No saben Ni por dónde llegan Claro Y pues vamos A iniciar Nuevo curso Ah pues excelente Ahí está Para que tomen informes Ya saben dónde La pueden localizar Y pues te agradezco Mucho tanto La meditación Tu asistencia Tu cariño A este programa Y pues vamos A seguir adelante Pues vamos a seguir Porque tenemos Mucho que hacer Y más después De esta hermosa alineación Que nos han permitido Vivir plenamente conscientes Así es Les recuerdo Pensar, sentir, vivir Y actuar en el amor Esa es la verdadera magia Y el éxito Pónganla en práctica Por favor Por favor Y no se vayan Todavía tenemos mucho más Acuérdense Que esto es Arrebato